Señores, estoy aquí en La Cocina con Arturo y de verdad que me siento muy contento de que Kelly esté con nosotros en el día de hoy porque Kelly es uno de los técnicos que maneja la parte de la asesoría en los hoteles o restaurantes que es de su preferencia y Arturo, ¿qué es lo que va a hacer él aquí? Bueno, nosotros hemos preparado diferentes tipos de panes para mostrarles a ustedes y a todos los espectadores que con una sola premezcla se pueden hacer toda esta variedad de panes. ¿Cómo va a ser? Espérate, yo no me sabía esa. ¿Verdad? ¡Oh, épale! Bueno, esa es la gran versatilidad que tienen nuestros productos que eran las características que estábamos conversando antes con Rosalía. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, por citar algunos de los productos, baguette, baguette clásico que tenemos por ahí. Hemos hecho pan de agua, que es el típico pan... El chabata que me gusta. Hemos hecho el chabata que te gusta de ti, que te lo hemos traído especial. Hemos hecho unas hogazas campesinas. ¡Guau! Hemos hecho por ahí unos panecillos de buffet. Sí, y veo también panes con topping arriba. Exactamente. Y nosotros, acuérdate que somos una empresa innovadora, hemos terminado de decorar todos estos panes con popisid o amapola, con sésami, con semillas de girasol, que aportan adicionalmente ciertas características al organismo en temas saludables. Y una de las grandes ventajas que mencionábamos anteriormente es el gran sabor que tiene este producto por la masa madre. De tal forma que un cliente, una vez pruebe estos productos... Ya se embromó. Exactamente. ¿Y qué va a mezclar aquí ahora? ¿Qué va a hacer aquí? Mezclar, arranca, arranca, arranca. Aquí es lo que tenemos. No, no, explícate. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es básicamente mostrar a nuestros espectadores la facilidad y la versatilidad del producto. Es decir, únicamente con la premezcla, que es en este caso este producto, que es la harina, con agua. Nosotros hemos trabajado agua al 55%. En el caso de la chabata... 85%. Exactamente. Ya voy, ya voy. Llámalos, llámalos, ya malos, eh. Esos números son fabulosos. Fabulosos. Y levadura fresca al 2.5%. Únicamente, como mencionábamos antes, con la mezcla de estos tres ingredientes, usted... O sea que con esos tres ingredientes yo hago todos esos panes que te dan. Todos esos panes. Dame una docena. Entonces la pregunta sería, ¿qué persona o qué cliente llega a un hotel, a un restaurante, a una panadería, a un supermercado y compra un pan de estos? Y dice, oye, que pan no me gusta. Al contrario, es un pan bonito, un pan que tiene sabor, un pan nutritivo. Ustedes estaban hablando antes, yo creo que eso es muy importante, de los carbohidratos. El pan es un carbohidrato, es el carbohidrato por excelencia. Y curiosamente, el cerebro se alimenta de carbohidratos. Entonces nosotros tenemos que darle a nuestros niños carbohidratos para que piensen. Claro, para que piensen. Y para que contribuyamos a su crecimiento sano y saludable, y puedan ser niños que se... niños y adultos. Yo quiero que lo vayas preparando, Kelly. ¿Tú vas a preparar o tú tienes una lista ya? Exacto. Ya solamente... A ver, vamos entonces a la masa que tú tenías listo. Tráela, tráela. Vamos a ponerlo por acá. Esta es la mezcla. Lo que vamos a hacer ahora es formar... Estos productos yo los consigo en los supermercados, ¿verdad? Este producto... Por ejemplo, la... La levadura. Levadura. Lo consigues directamente en levapal. Ok, ok. En el número de teléfono que dimos, que ahora lo podemos repetir. No, pero yo he visto estos productos en supermercados. No. En algunos, este no. No, con algunos distribuidores. Ah, ok, ya. Lo tenemos, pero no directamente en supermercados. Entonces, él va a hacer ahora varios tipos de panes. Él está haciendo el formado... Una pregunta, Arturo, que antes que me olvide. Si yo tengo una panadería o tengo un hotel que quiero que Kelly vaya a dar una asesoría a mis panaderos... Claro que sí. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál sería tu protocolo para yo hacer eso? Tiene que contactarnos. Nos contacta a través de Levapal o directamente a Puratos. Y nosotros le mandamos un técnico para que le explique a sus panaderos la forma en cómo hacer el pan. Otra de las características también que mencionábamos o que tenía pendientes de decirle, es que con estas premezclas no tienes tú que comprar la harina, la sal, el mejorante, ya todo está listo. Entonces, controlas mucho mejor tu inventario como hotelero o como panadero o como supermercado. La tienes toda y sabes que de tu saco de 50 libras, en este caso de tegral, panes crujientes, te van a salir 120 barras de pan, por ejemplo. Entonces, vamos a... Lo que vas preparando ahí Kelly, vamos con la grúa aquí. Vamos a comenzar por acá. Hacemos asas aquí, hasta aquí, y que a ver los tipos de panes. Me imagino que ese es el baguette, ¿no? ¿Lo traigo para acá para cortarlo? Claro que sí, vamos a probarlo. Vamos a cortarlo. Vamos a poner... Pásame por aquí esto. Creo que está diciendo cómeme. Sí, yo quiero ver este pan y cómo se corta. Esto es una tentación grande. Sí. Este es el baguette, ¿no? Exactamente. Este es el baguette. Este es el baguette clásico. Ok. Wow. Mira, mira. Oiga, oiga, oiga. Exactamente. Es decir, estos que son igual que estos. Esos son diferentes baguettes. Ese es rematado con parmesano. ¿Cómo? Sí, 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 por supuesto. Wow. Para darle otra característica para aquellos... Este que está acá. Este de aquí y este otro de aquí. ¿Y los otros son... Y los otros es la misma masa en diferentes formas. Ok. Ese, por ejemplo, si lo ves, es un baguette, un estilo un poquito más francés, que es con menor fermentación, más estrecho, con una... Va a tener una amiga un poquito más compacta. Y este es un poquitito más de fermentación. Y alante, y veo como unos panes ahí como grandes, estos que tengo acá. Sí, esos son diferentes tipos de campesinos. ¿En formato de...? En formatos. Nosotros lo que tenemos que hacer es llamarle la atención a nuestro cliente. Cuando un cliente entra en una panadería, la idea es que pueda sentirse atraído por diferentes formatos, diferentes formas, y que se pueda llevar muchos panes. Ok. Ahí tenemos también aquí lo que tienen arriba, las semillas de amapola. De amapola, de avena, para los que son más saludables. Ahí tenemos semilla de girasol, tenemos sésame o sésamo, y unos que van un poquito... Y el chabata a menos aquí. Exactamente. Y el chabata, que es un pan, como tú muy bien decías, con un 85% de agua, que es un porcentaje muy elevado. Explícame tú, ¿qué es esto? Esto es un producto que se llama Sunset Glaze. Cuidado que está abierto, lo estaban... Este yo creo que está cerrado. Es un producto... Es un sustituto de huevo. ¿Sustituto de huevo? Sustituto de huevo. Explícame eso. Pero para generar brillo a los productos. Oh, qué... O sea, que sea bonito, que se le da con eso. Exactamente. Se le pinta un poquito, y entonces queda una capa... Se usa mucho también en la parte de pastelería para pintar los productos antes que entren al horno. Ok. Entonces hay dos aplicaciones, o bien cuando van a entrar al horno o bien cuando salen. Y lo curioso o lo interesante de este producto para... En el proceso de pastelería es que si tú empacas ese producto no se pega en la bolsa. Oh, qué... Entonces tú sabes que todos esos panes... O sea, yo lo puedo guardar en la nevera como asuntado. Y sobre todo los panes industriales, por ejemplo, que se exportan y que se empacan en fundas. La funda, a veces cuando le ponen brillo, queda pegada sobre el producto. Sí, sí, sí. Casi no lo apagas. Este producto no lo... Con este producto no sucede. Entonces, ¿qué hizo Kelly ahí? Muy bien. Pues Kelly lo que hizo fue... ¿Puedo fermentar un poquito? ¿A descansar? No, que tú no tienes micrófono. Hizo una fermentación de panes. Ahora está reposando la masa. Hizo un boleado. Entonces forma, lo va a dejar, lo va a volver a dejar reposar por un tiempo y luego le da el último formado final y de ahí pasamos directamente al horno. Perfecto. 150 grados. Ah, bueno. 160 grados. 160 grados, 30 minutos. Entonces vamos a dar los teléfonos en las redes sociales de ustedes para que cuando... Exactamente. Pueden contactarse con puratos e igualmente con levapano. El teléfono yo lo tengo allí. Sí, el teléfono. Va a salir ahí abajo. No se preocupen. Bueno, gracias. Gracias a ti, Arturo. Gracias a ustedes por venir por acá. Les deseamos éxito. De verdad que gracias por esos panes que están ahí. ¿Dónde está el chabato? Cuídame de poner a la mano. Que hay ningún problema. Señores, seguimos aquí. Nos vemos en la próxima entrega. Recuerden que este programa sale diariamente aquí a las 11 de la mañana en punto hasta las 12 del día. Se llama Cobertura Gastronómica contra los Tiempos. Con mucho cariño lo hacemos para ustedes. Que tengan un buen día y hasta la próxima.